Ok, seguimos con el Star Wars que está buenísimo Así que vamos a seguir explorando No te quiero dejar su comentario y pues un rico like, ¿no? Así me ayudan un poquito Así que empecemos con esta aventura Hay perros acá en la galaxia Boat, Bravo, ¿están ahí? Volvamos a la Mantis Si los demás lograron salir, nos verán en el hangar Si no... ¡Puedo verte! ¡Ahí va! ¡No te permitiré ganar, traidor! Mi entrenamiento está... Se acerca una unidad hostil ¡Fórmense! No escapará de mí En el blanco Inmovilizando el objetivo No se haré ¡Esquivaré cada golpe! ¡No eres lo suficientemente rápido! ¡Ay, no! ¡Auto! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Tal vez pueda llegar. ¡No te voy a perder! ¡No te voy a perder! ¡No te voy a perder! El hangar está cerca. Están vivos. Gracias a este hijo de Gundark. Te hirieron. Me recuperaré. ¿Qué le pasó a la Inquisidora? Murió. Pero Gavs y los gemelos, yo debí... Sabían bien en qué se metían. Debemos subir y transmitir información a Saw Herrera. Así, honraremos a los caídos. Tienes razón. Sí. Pedí, llama a las naves. No esperaba el servicio de estacionamiento. Bravo. ¿Revisaste la zona? Estoy en ello. Bien. Yo traeré los disparos y tú les disparas a ellos. Vamos a vengarnos. Nos vemos ahí, chatarrero. Mon invariable. El catch up. No azimente nos ... No, no. Elion, yo te cubro. Vamos. ¿Quién necesita ayuda? ¿Quién tiene un poco de eso? ¿Uno es posible que alguien se colara? ¿Quién tiene un tiro? ¿Quién tiene un tiro con un limpio? ¡Bange, penea! ¿Quién tiene un tiro con otro? ¡Practicamente! ¡Bange, penea! ¡Bange! 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 Bravo nos protege. ¡De acuerdo! ¡Aún podemos alcanzarlo! ¡Ese nos cae a lo hábil! ¡Golpeame, comandé! ¡Dame de nuevo! ¡Ahí, no! ¡Puesto a tiempo! Así aprenderán. ¡Golpeame! Estoy viendo si hay cosas aquí antes de avanzar. No quiero que se me pase nada. No quiero que se me pase nada. ¡Golpeame! 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 Sí. Puedo confiar en ti. Ya viste la información. Hay trabajo por hacer. Parece que lo logré, Evidy. ¿Sí? ¿Sí? Booth. ¡Que la fuerza te acompañe! Eres un gran luchador. Eres un gran luchador. Veamos que tan bien vuelas. ¡Golpe! 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 ¡Cállate! Despejado, no hay tráfico. Este portal está en mantenimiento. En cuanto salgamos, salta la velocidad de la luz. Tenemos que arriesgarnos. Ya nos quedamos demasiado tiempo. Tenemos compañía. Pisa el freno cuando te diga. Estaremos detrás de ellos. Entendido, bravo. ¡Buen trabajo a todos! Ojalá sean los últimos. No me gustan las despedidas. Vienen más. Me encargaré de alejar a unos cuantos. Gracias, Bob. Buena suerte. Tú también, Cal. Nos vemos. No puedo perderlos. ¡Espera! Es una forma de hacerlo. Ese movimiento te lo aprendí. Es la salida. Estamos cerca. Vienen más desde la superficie. Y en nuestra cola nos ataparon. Tenemos esfuerzos. Estamos... ¡Bravo! 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 Nos dieron unos buenos golpes. ¿Puedes hacer un diagnóstico mientras transmito la información? Enviada. Esperemos que sirva para algo bueno. Lo hicimos. Oye, Diddy. Oye, ¿estás haciendo una holopelícula? Oye. Asegúrate de que salga bien, ¿sí? Es mi lado bueno, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! ¡Quita esas botas de mi mesa! Bueno, era lo que esperábamos. Este libro es una copia del archivo Jedi. Eso es genial, sir. Ojalá hubiéramos evitado que el Imperio consiguiera el resto. Paciencia. Esta guerra no se ganará pronto. Ni sin ayuda. La galaxia es inmensa, droide. Y solo vi una milésima parte de lo que puede ofrecer. Pero un día... Regresaré a Dathomir. Y le susurraré lo que descubrí a mis hermanas dormientes. Tú no estás invitado. No. No es muy común que prepare una antigua receta familiar como esta. Bueno, ¿qué les parece? Marin. Está rico. Le falta un poco de sal. Mucha sal es mala para la salud. Está exquisito, Luis. Pajaré algunos créditos por esto. ¿De verdad? Oye, creo que empezaré a cobrarte, Carl. Oigan, ¿a alguien más le huele a quemado? No. ¡No! No, 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 no. El giroscopio. Lo necesitamos. ¿Habrá algún puerto cerca que no nos venda? Sí. Vamos al sistema Cobo. Con que ahí fue donde te estableciste. Justo en medio de la nada. Buen lugar para pasar desapercibidos. Si alguien sabe cómo reparar la mantis, ese es Gris Dreytus. ¿Crees que lo logremos? Deberíamos recoger todo antes de ir a visitar a Gris. Ya sabes cómo se pone con el desorden. Mesa de trabajo. Regresemos esto a la mesa de trabajo. Al equipo le vendría bien una actualización. Este material es estético, ¿no? Así que... Esto es interesante. Materiales. Puedo trabajar con eso. Ya casi llegamos. Vamos a la cabina. No uso estas cosas desde el vertedero en Braca. Brauf me lastió. No uso estas cosas desde el vertedero en Braca. Brauf me lastió. La caja de herramientas de Córdoba, de Bogano. La mayoría de sus cosas deben seguir ahí, a la espera de que alguien las tome. Se supone que las plumas del ave Shio traen buena suerte. Ese es el salero de Gris. ¿Dónde dejé la pimienta? Todos los días me pregunto si tomé la decisión correcta. Todo bien hasta ahora. ¿Qué es eso? Aterricemos. Todos los sistemas están fallando. ¿Tienes algo? Reiniciando reactores. Muy bien, amigo. ¡Viva! ¡Viva! No vamos a llegar al hangar. Tenemos que aterrizar. Resiste, BD. Está frita. No podremos despegar sin antes repararla. Muy bien. Aquí estamos. Este debe ser el puesto. Creo que por fin vamos a ver la cantina de Gris. Muy bien. ¿Vamos? Qué tranquilo está. A Bravo le hubiera gustado. Vamos, amigo. Aún falta mucho. Muy bien. Entonces Gris está del otro lado de todo esto. ¿Me dejas ver más de cerca? ¿Estás bien, BD? Esa sí que es una bestia enorme. Conocemos el objetivo. Vamos por él. Ok. La última vez que vi a una Looker Hulk fue en Bracca. Hace mucho tiempo. Braav, ¿qué dirías ahora? Vamos, la Mantis no se reparará sola. Solo espero que Gris tenga las partes que necesitamos. Entrenamiento. Aprende a atacar. Avanzado. Me harán puntos aquí, ¿vale? A ver, no te bloqueo, dice. Tú, ven aquí. Hora de luchar. Te alcanzaré. Tengo tres. Corby, un Jedi. No me decepcionen. No me decepcionen. Al menos intenta pelear. No puedo esperar a acabar contigo. Listo. No me da nada bueno. Solamente unos checks. Así que voy a avanzar. Pensé que me dejan puntos de experiencia. Pero no te dan nada. Bien. Estoy listo. ¿Qué? No parece que esta puerta esté funcionando. Aguardo. ¡Aguarda, Ocha, espera! Está oxidado, como todo lo demás que hay por aquí. Interesante. 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 ¡Asegurar la nave! Estas son las órdenes. Entendí. ¡Alto! ¡Más! Droides de batalla. Muy bien. ¿Está en el territorio de los piratas del caos? O sea, que me pertenece. ¡Ahora vayan! ¿Algún sobreviviente? No, nadie. ¿Comprendes? ¿Por qué estás tan seguro? ¿La nave sigue? Asegúrate de que no haya nadie. Tú ya me entiendes. Ah, ya entiendo Comprendido La nave será liberada Por los piratas del caos Sí, por los piratas del caos Parece que es otro fragmento Por los piratas del caos ¿Qué? Mátenlo Me muerde, te vas a ir libre, ¿no crees? ¡Me vistes! No sucederá No se parecen a ningún separatista que recuerde Piratas del caos ¿En qué se metió Gris? Bien hecho, BD ¿Qué? ¿Ah? Wow, mira eso. Reese eligió un lugar interesante para vivir. ¡Miren esa vista! ¿Eso es un cráter gigante? ¡Wow! Tengo un trabajo sencillo. Proteger el acantilado, aplastar a los locales y disfrutar la vista. Nadie va a pasar por aquí, al menos no sin un orificio de blaster en su estómago. ¿Me ascenderán por hacer tan buen trabajo? Así podré hacer que otros droides protejan el acantilado. Ah, pero entonces no podré contemplar esta vista. Vaya dilema. Dilema resuelto. ¡Gracias! 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 ¡Bien trabajo! Eso nos ahorrará tiempo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Acabé con él! Otro día, otro droide aplazado. ¡Eliminador! ¡Estás herido! ¡Evaluar daño e implique! Pues parece que esos droides tienen nuevos amos. ¡Vamos! 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 Hay mucha brea. ¡Ten cuidado! ¿Qué es eso que flota en la superficie? ¡Vamos! 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 Muy bien, parece que explotan. Es bueno saberlo. ¡Nos hundimos! Hay que movernos. ¡Gracias! 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 ¿Nave atrapada, eh? No me digas. Ojalá pudiéramos ayudar. Esto no es muy agradable. Esto no es muy agradable. Definitivamente nos estamos acercando. Creo que veo una salida. Justo pasando esa criatura. Sigamos avanzando. Esto no me gusta. ¿Cuándo irás? ¿Cuándo irás? ¿Eres un chiquitín? ¿Acaso no ven el gran plan? No ven a mí. Y tú tampoco. Pero eres un droide. No tienes que hacerlo. Rey visible. Por eso lo sigo yo y gloria en el combate. Pagarás por eso. Golpe asestado. Arma activada. Como desees. Impresionante. Rápido. Toma esto. Un programa para matar. Acabaré contigo. Puede. Ayúdame. Aquí. Estoy perdido. Prueba esto. Está indefenso. Pelea a mi lado. Muérete. Parece que algo no va bien. Le arrebataré mi... No son más que asesinos. Detengámonos. No son más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!